¡Panama y Panamá! ¡Una huya señora! ¡Panama y Panamaca, vida deliver! ¡Panama y Panamaca, vida, vida! ¡Una huya señora! que yo te quebré victoria, victoria y vacilio están presentes en mi memoria en el alma la nama tiene la dorada y ahora 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 lléreme que yo te quiero que por tu amor yo me muero que hay que crecer tu vaso yo siento que hace su vuelta si tu vas me echa que con sobra y canta de tu piel que le vayas a desechar y a todos un favor que tu cuerpo no es verdad para mi no existe el cielo ni luna ni estrella para mi no alumbra el sol a mi todo no es tinieblas ¡Segurito! 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 Gracias por ver el video.